Música Bien amigos, recibimos con un fuerte aplauso a un campeón del mundo. Hoy nos visita el Vasco, hola Artijo Echea. Fuertes aplausos, Julito, querido. Gracias. Qué bueno tenerte acá. Muchas gracias. Una primera pregunta para romper. Estoy nervioso. Más nervioso en este debut sobre el escenario o el día que debutaste en la selección o en tu primer viaje en avión. El primer viaje en avión. Eso fue el tío. Lo vas a contar hoy, por supuesto. Lo vas a contar. Vamos a tratar, sí. Para que te quedes tranquilo, es un público bueno, pero exigente. No tan exigente como Bilardo. Ah, estamos mal entonces. Así que la gente no está. No es tan exigente. Si superaste a Bilardo. Entonces está bien. Y como Bilardo te acostumbro a ver mucho video, lo que voy a hacer ahora es mostrarte un video con tu preparación para ver si detectamos algún error y lo podemos corregir. Dale, dale, dale. Marche el video con el ensayo del Vasco, hola Artijo Echea. Hoy es un desafío para nosotros porque tenemos un campeón del mundo. Bueno, trataremos de estar a la altura de esta iniciativa muy buena. Si vos sos campeón del mundo, no puedes no estar a la altura. Y camila porque no la conozco. Y esta es tu recurso. Para cantar. Frank Sinatra. Así, canchero. Sí, pero recibiéndolo. Eso, hacé lo que quieras vos. Gracias, gracias. Perfecto, eso. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.